Este domingo, un día como hoy, hace 60 años, apareceríamos compañeros. Un programa especial de aniversario en Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya. Celebramos con los compañeros de la casa. Dos grandes programas en competencia. Oh, el arroz, ¿no está en la arrocera? Me acaban de decir que estoy arrocera. Por América Hoy, Janet Barbosa y Cristian Domínguez. Una dupla con mucha fuerza. Todo el día estrena con la máquina, ¿cómo no va a poder levantar un zapallo? ¡Ya! ¡Ay! ¿Y por cuál es el verdadero? Adolfo Aguilar y Edson Dávila. Edson, no pierdas tiempo. Oh, te pondrán de vuelta y media a la cocina. Esto era para la huarcaída, mamá. Pasa un domingo cargado de diversión. ¿No, qué estás haciendo? Es que suscríbete a la cocina. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Programa de aniversario con Edel y Jaco. Celebramos los seis años. Este domingo a las siete de la noche. Porque la cocina es nuestra en América. ¡Nos vemos el próximo. Adolfo Aguilar y Algu...